Desde España, Chile al mundo, ciudadanía. Para nuestro programa Desde España, Chile al mundo, poder comentar brevemente el trabajo que venís a hacer acá. Y estamos básicamente mostrando cuál es nuestra política de innovación, la política de innovación en el país, y viendo y contándole a nuestras contrapartes en estos países las colaboraciones o posibles colaboraciones que podemos generar en temas de astronomía. El trabajo estratégico imagino que apunta a establecer unas alianzas en Europa. Me imagino que ya se está trabajando en esas materias con algún país en particular, en este caso con España. Nosotros hemos detectado una oportunidad en el país que es básicamente que somos líderes en temas astronómicos por un recurso natural que tenemos de que en los próximos 10 años el 70% de la capacidad de observación radioastronómica y óptica del mundo va a estar ubicada en Chile. Por lo tanto es una oportunidad única que hay que aprovechar. Por lo tanto hemos resuelto en el Ministerio crear una oficina de enlace para temas de astronomía. Está alojada esta edición de innovación y estamos desde esta oficina entonces empezando a ver qué tipo de colaboraciones podemos generar con estos países en Europa. El tema de los centros de excelencia, que es una política que tiene el país para conectarnos globalmente, en donde ya tenemos cuatro centros de excelencia y estamos apuntando a Chomay en donde esperamos que uno de esos pueda ser el tema de astronomía. Cuando hablamos de innovación hablamos de jóvenes, hablamos de universidades, hablamos de centros de innovación, de emprendedores. Ese trabajo también me imagino que lo estáis haciendo en Chile, ¿no? ¿Cómo logramos que el emprendedor y el innovador chileno piense globalmente si se posiciona hacia el mundo un mes? Esa mirada queremos que sea transversal al país y que por lo tanto cada empresario y emprendedor a su vez innovador, cuando piense, piense globalmente. Eso por un lado. Estamos viendo la conexión o los espacios de sinergía que podemos generar entre la industria con la academia y con los centros de investigación, que es también donde vemos uno de los desafíos más grandes que tenemos como país. Me gustaría que nos pudieras comentar brevemente ese futuro que tú ves desde el Ministerio y desde el trabajo también de la empresa privada, que no es menos importante también. La gran visión que tenemos desde el Ministerio es poder pararnos en 10 años más, poder mirar hacia atrás y decir, hemos crecido los últimos 10 años a tasas de 6% anual gracias a los aumentos de productividad y competitividad, producto de nuestras políticas de emprendimiento e innovación. Si bien, como tú dices, Chile es un país que necesita abrir fronteras, tengo mis dudas de si es algo que internamente hacemos. Yo creo que en general no nos damos cuenta de esa necesidad, justo en parte, en el fondo, porque somos un país tremendamente grande, que tenemos poca relación con nuestros vecinos por un factor natural, ¿no es cierto?, encerrados entre mar y cordillera. Luego, para nosotros es un tema tremendamente importante el poder romper esas barreras y el que el chileno se vea inserto en un mundo local y más importante, en el fondo, en un mercado global donde se puede desarrollar. Gracias.